Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa la gente, que opina y se mete, no me han de entender Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo serás jamás Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos Poco me importa la gente, que opina y se mete, no comprenderán Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Gracias.